Mi pasión por la noche libre, estamos en el Salón Damián con la nueva generación Los Porros. Por primera vez en el Salón Damián, ¿cómo se sintieron? Así es, pues muy contentos, gracias a toda la banda que nos apoyó. El recibimiento fue increíble, la verdad. Como lo comentó aquí el compañero, es por nuestra primera vez en el Salón Damián. Y pues no va a ser la última, la gente nos va a generar de regreso. Y aquí vamos a estar por la nueva generación de Antónico Bantilací. Ya se los dijimos en varias entrevistas, Los Porros NG estamos llegando a todas las arenas y a todas las empresas. Y siempre vamos a ser la mejor pareja audiencia de toda la lucha libre. ¿Qué les pareció el gran torneo que tuvieron? Al final se quedan con los paulosos Tigers, no pudieron pasar, pero dieron una buena lucha que al final la gente lo reconoció, ¿no? Claro que sí, creo que los Tigers son muy buenos elementos de aquí de Puebla, pero los porros que van a generar somos aún mejores. Tigers, prepárense porque vamos por ustedes y vamos a regresar por sus cambios. ¿Les darían una revancha allá en México? Sí, claro que sí, si nos quieren ir a buscar a México, allá tienen donde llegar. Y los vamos a recibir con los grandes eventos que los votantes van a hacer servir. A ver. Ya lo saben, en México los pueden buscar en todos los lados. Él es de Atizapán y yo de Nautapa. Ya lo saben. Así que, si quieren enfrentarse a los Tigers a nosotros dos, busquen quién, busquen quién, qué empresa, la que sea. De todos modos, Los Porros NG vamos a salir con la victoria. Por último, el mensaje para toda la afición que vino a Salón de Amiens y lo que estoy oyendo. Yo estoy bien, te encanta porque lo corren todas las creaciones. Vamos a estar de regreso. No más que eso es todo. Pues sí. Gracias. Sí. ¡No!